El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Mujer, si me dejas amarte Día tras día, eres la paz de mi hogar Y mi alegría y mi sienso de la vez Como eres la estrada de vos Y yo, mi amor, yo me desespero Me haces traviar contra el mundo entero Me haces sentir como algo que no sirve Que soy amor, dime, seas sincera Que soy yo para ti, dime que me muero Que soy amor, por favor no me escondas la mirada Sé muy bien con tu gesto que me amas Mujer enamorada